Medida de amperios en corriente continua con el multímetro HiLEC MAS 830. Utilizaremos esta escala. Como consejo, no os recomiendo que utilicéis las escalas bajas, ya que vamos a superar la escala de medida del multímetro y podemos tener el riesgo de poder dañarlo. Por lo tanto, inicialmente, colocaremos la escala de 10 amperios. ¡Ojo! Corriente continua. No puede medir corriente alterna de paso a través del mismo. No se daña, ya que ha realizado la prueba y la verdad es que no sufre, no padece, pero no realiza la medida. Para medir en esta escala, colocamos la sonda negra en COM. Colocamos la sonda roja en lugar de en voltios ohmios miliamperios en la escala de 10 amperios fondo de escala. Y con la escala seleccionada primeramente, segundo, colocamos los cables. Muy importante, primero seleccionar la escala. Luego ya podemos intercalar el amperímetro en un circuito. Lo que hacemos es, por ejemplo, un taladro. Vamos a alimentarlo con una batería. Conectamos el negativo del taladro. Conectamos la pinza de entrada a la fuente de alimentación, que sería el polo de la batería. Y conectamos la pinza de salida. Circula la corriente de entrada a través del amperímetro. Y sale por la punta negra. Con ella podemos alimentar el circuito. Ponemos en marcha el taladro. Y vemos el consumo del mismo. El consumo en giro normal es 1,5-1,6 amperios. En cambio, cuando el taladro comienza a funcionar, tiene picos de intensidad de 3,8 casi 4 amperios. Por lo tanto, si hubiéramos seleccionado la escala pequeña, la de 200 miliamperios, 0,2 amperios, se nos hubiera quedado infinitamente pequeña. Ya que estamos consumiendo 3,8 casi 4 amperios cuando ponemos el taladro en marcha. Esta escala, como consejo, es mucho más efectivo utilizar una pinza amperimétrica. Tiene mucho menos riesgos. En un polímetro, utilizar la escala de medida en amperios, podemos correr el riesgo de averiar el polímetro. Ya habéis visto que se puede utilizar, pero que tengáis constancia de que es una escala que puede ser problemática. Esperariencia. Si.